¡Suscríbete al canal! Ataque sorpresa. Mejora el golpe de telaraña para empujar a los enemigos cercanos. Bueno, bueno, este no está mal. A ver qué más hay. Centrifugado. Ah, bueno, esto es para... Oye, pues esto no está nada mal y solo consume una casilla. Aunque mantén triángulo para quitarle a los enemigos las armas, eso también está muy bien. A ver, ¿esto qué es? Golpe en el suelo. Bueno, tras saltar desde un enemigo o desde un ataque aéreo, pulso al cuadrado más X. ¡Anda! Pues este. Voy a coger este. Golpe en el suelo. Ahora figura en la lista de movimientos. Vale. Más cositas. Bueno, la lista de movimientos. Aquí está. Nos aparecerá en algún sitio. Ahí está. Vale. Espera, espera, espera. No hemos terminado. Vamos con los artilugios, ¿vale? Que tenemos para mejorar. Bueno, el lanzar telaraña lo tenemos a tope. Y la telaraña en contundente lo tenemos al 60%. Ya podríamos mejorarla, pero a mí me gusta más la bombita esta, que está muy bien. Ficha de base. Perfectísimo. La tenemos al 75%. Y aquí tenemos la mina. La verdad que la hemos usado bastante poco. A ver si me pongo con ella, porque la hemos usado bastante poco. ¿Se puede mejorar? Sí. Pero necesitamos fichas de desafío, que no tenemos. Vale. Y esto es el... La ráfaga de conmoción. Descarga un pulso de ondas sónicas que envían los enemigos por los aires. Vale. No lo tenemos disponible todavía. Vale. Más cositas por aquí, que le he dado sin querer. A ver. Traje nuevo, chicos. Vamos a ver que por aquí van saliendo cositas. A ver. Bueno... Si esto parece... Parece un terrorista. Traje terrorista este. A ver. ¡Guau! Este sí que es una pasada. No disponible, nos dice. Necesitamos fichas de base y de desafío. No tenemos. Vale. Este tampoco podemos. Este no sé. Este no lo llegamos a poner, ¿verdad? No recuerdo. Vale. Nos hace falta una ficha de base. No tengo. Vaya. No disponible, no disponible. Adquirido. Adquirido. Este sí. Lo probamos. Pues me parece que no. Podemos coger otro traje de momento. A ver. Traje mejorado. Sin poder de traje asociado. Oye. Oye. Cogemos este, que no lo hemos... Es un poco absurdo, pero bueno. O este. Mira. Este tampoco creo que lo hayamos probado. A ver. Vale. Los demás... ¿Y este le hemos llegado a probar? No disponible. Sin poder de traje. Venga. Vamos a ponernos este. Este yo creo que hasta ahora no lo hemos... No lo hemos probado. Teníamos el normal. Y el clásico. Vale. Ese sí le probamos. Ese también. ¿Este le probamos? ¿Le llegamos a probar? No. Este no lo hemos llegado a probar. Pues venga. Vamos a coger este. Ese. Vale. En poder de traje teníamos la guitarra. No estaba mal. Pero a mí el lanzatraleña me sigue gustando más. Sonido del silencio. Trampa holográfica. La tecnología experimental de realidad aumentada. Que era tan personal gráfica. Sea tú le no lo sabes lo que antes. Ah. Vale. 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 A prueba de balas. Las placas blindadas. El tarjetral. Ese está bastante bien. A ver. Onda sísmica negativa. Esto no lo hemos probado. Vale. Pues venga. Vamos a coger este poder. Muy bien. A ver. Modificadores. Que por aquí van saliendo cositas. Incremente la cantidad de curación con concentración. Vale. La vamos a desbloquear. Cambiar por el de Melec. Sí. Este. Por este. Vale. Y luego. Este es escáner biométrico. No es nada del otro mundo. Condensadores a tope. Aumenta el daño cuando tu salud sea superior a 100. Bueno. Sensores de amenaza. Ralentiza el tiempo después de realizar una esquiva perfecta. Ese está muy bien pero nos faltan fichas de base. Lentes reactivas. Reduce el efecto de las granas saturidoras. Bueno. No está mal. Saluda. Energía cinética. Incremente el índice de concentración generada. Este está bien. Vale. Pero. 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 A ver. Que teníamos el de las telarañas por dos. Que es. Los ataques con telarañas generan más concentración. Y yo lo uso bastante. Bueno. Vamos a ir así de momento. Vale. Sí. Vale. Muy bien. Pues ya lo tenemos todo amigos. Vamos a ver. Teníamos que ir a ver al doctor Octavius. Por lo visto. ¿No? Que está aquí. ¿No? Industrias Octavius. Podemos hacer un viaje rápido aquí. Y hacer. Ya lo de la paloma. Y lo de Black Cat. Venga. Pues viaje rápido. Pues aquí estamos amigos. Muy cerca. Vamos a ver. Que estamos muy cerca de Black Cat. Vamos a hacer esto de Black Cat. Ya sabéis cómo va ¿no? Tenemos que llegar hasta el punto indicado. Y desde allí. Pues simplemente pillar. El sitio que quiere Black Cat. Que veamos. Anda. Demonios. Bueno. Vamos a hacer esto primero. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Gatita. Gatita. A ver. Se tiene que ver un resplandor. O yo notar una vibración en el mando. A ver. Por aquí no hay nada. ¿Dónde estás amiga Felicia? Tampoco. Van siendo más complicadillos. A ver. Por ahí nada. ¿Dónde estás Felicia? Felicia. A ver. Por aquí. Nada tampoco. ¿Dónde estás Felicia? ¿Dónde estás? ¿Se ha escondido gatita? Gatita. A ver. Por aquí abajo. A ver. Se ha escondido bien. Esta vez. A ver, a ver, a ver. Ajá. Ya he notado la vibración. Estás por aquí, pájara. Ajá. De mí. Ahí estás. No he logrado pillarla a tiempo. Vale. Pero con una o dos ubicaciones más, podré localizar su escondida. Tengo interés en saber quién es la tal Felicia. Pues ya sabéis que os he venido comentando durante la serie que yo en el tema del universo de Spider-Man no estoy muy puesto. No conozco muchos villanos ni nada. Y tengo que saber si tiene cierto parecido con cada goma de Batman. Venga, vamos a acercarnos allí que parece que ha río. En un momento. A ver qué ha pasado. Tengo mis roces con Sable, pero están combatiendo a los límites. Estamos del bisbolado. Vamos a ver. Así que tenéis ganas de cachondedito vosotros, ¿eh? Vamos a tirar un poquito de bombitas de estas que es que a mí me gustan, personalmente. Pensaréis que vamos todos a por vosotros, pues no habéis puesto bombas. Efectivamente. ¿Qué tal un remate, amigo? Sí, señor. Venga, a bailar, chavales. A bailar, ¿eh? Dancing, dancing. Genial. Cagada de choy. ¿Dónde vas tú? ¿Estás lista? Toma. ¿Sabéis lo que pasa? ¿Vos campeón? Si es que eres un campeón. Vale. ¡Quieto! Venga, venga, dispara, dispara. Eso es. Venga. Vale, entre de a cuatro enemigos a la pared. Si ya no hay enemigos. ¿A quién están disparando? Ah, mira, ese de ahí. Sí, pero entre darle a la pared va a ser un poquito complicado, ¿eh? ¿Se me cuenta? Ah, mira, enredarlo con la pared no, ¿vale? Que también con otros objetos. Bueno, pues para otra lo sé. Vale. Pero ha sido divertido. Sí, ha estado bien. Vale. Vamos, el doctor y la paloma. Vamos primero a ver al doctor. Ah, mira, me dice directamente que puedo hacer viaje rápido. Venga, vamos. Bueno, pues aquí estamos. Bueno, pues estamos ya en Industrias Octavius. Vamos a ver qué nos tiene que enseñar el doctor Otto. Que bueno, como bien sabéis todos, Tarotoflano se va a convertir en el doctor Octopus. Vaya. Mira todo este material nuevo. Vaya, vaya, vaya. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay algo. ¿Este no fue el que le pusieron un brazo o algo así? Sí. Muy bien. Vale, aquí hay más cositas. ¿De dónde ha sacado todo este equipo? Me he cobrado unos favores y he pedido un préstamo. Es como si empezáramos desde cero. Pero esta vez será distinto. Vale, más cositas. A ver, mira. Aquí. Ah, vale, esto era lo de los minojuegos, ¿no? Vale. A ver. Parker, nos hemos centrado en la sustitución de extremidades. Conectar nervios a extremidades amputadas y replicarla... Me parece que esta grabación ya la escuchamos. Así que voy a pasar de ella. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, mira, tengo unos cuantos pulos más de estos. ¿Vale? Recompensas, experiencia. Mira, esta me da... Ah, cuatro puntos de investigación. Vamos a hacer esta. Vale. Bueno, vamos a empezar. Necesitamos... Con esta. A ver. Si pongo esa necesitaría una de dos, nada más. Que sería... Vale. Este hay que ponerla. Vale. Ya necesito una de tres que puede ser... Esta. Correcto. Vale. Ahora, aquí. Lo tengo que hacer con tres, ¿no? Vale, pues... Voy a necesitar... Esa no. Esta ya está usada. Esta la voy a necesitar. Vale. Ahora voy a necesitar también esta. Y ahora necesito... No, ahí tengo dos. Esta no es. Esta no es. Necesito una que me quite. Vale. Tiene que ponerme esa y esa. Que puede ser... Esta. Vale, espérate un momento. Pero que me quite dos... No, esta no es. Puedo poner esa. Vale. Esta la puedo poner. Y ahora necesito una camañada. A ver. No. Esta no es. A ver. Esta hay que quitarla. Una camañada o una ahí. Vale. Es que si pongo una camañada ahí... A ver. Quito esa. Pongo esta. Y ahora una adelante y atrás. No tengo. Esa no es. Vale. A ver. Puedo poner esta. Y ahora necesito una de dos. Esta. ¡Anda! Claro, me está quitando. Vale. Voy a quitar esta. Voy a poner esta. Vale. Y ahora si quito esa... Solo necesito una. Temañada. Pero claro, esa me resta. Vale. Está claro que lo que hay que hacer es quitar la primera. Vamos a poner esta aquí. Eso es. Eso está completado. Solo necesito una de adelante. Esta. Correcto. Muy bien. Sustancia identificada. Nanocelosía de grafeno. Fantástico. Está nano enrejado. Nano enrejado. Vaya, es muy fuerte. Podría ser un elemento estructural fantástico para una prótesis. Vale. Hemos desbloqueado cuatro. Bueno, esta ya el resto la sabré yo un poquito fuera de cámara porque... No es necesario que la hagamos ahora toda. Vamos. Venga, a ver si ya nos deja hablar con el doctor Octavius. Aquí hay algo más. Ah, otra grabadora. Ya la escuché. La grabadora yo creo que ya la escuché. Vamos a ver qué es esto. Ha estado ocupado. Esto es solo el principio. ¿Sabes? Hasta ahora había enfocado las prótesis desde el ángulo equivocado. ¿Para qué hacer que la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerla mejor? Vale. Creo que esto servirá. ¿Listo? ¿Va todo bien? ¡Maldición! Todo esto es culpa tuya, Norman, hijo de... Ya sé a quién no le va a entregar su voto. Lo siento. Tengo la costumbre de hacer chistes malos cuando estoy tenso. El chiste es bueno, Parker. Soy yo el que saca las cosas de quicio. No. No importa. ¿Por qué no descansa? Ahora recogeré todo esto y probaremos luego otra vez. ¿Puedo preguntarle algo? A que Norman no le cae demasiado bien. Éramos compañeros en la universidad. Nos hicimos amigos. Y montamos un negocio. Los dos soñábamos con cambiar el mundo, pero no de la misma manera. Esperé. ¿Estaba en Oscorp cuando se fundó? Bueno, el nombre es en parte por mí. Durante el máster todos nos llamaban Lasos. Si a eso le añades Corp, te queda un nombre pegadizo. ¿Y por qué lo dejó? Norman se obsesionó con la genética. Con un proyecto que podría llamar poco ético. Hubo varios... abogados de por medio. Decidí irme y pedir la liquidación. Pero el dinero no me duró mucho. Y ahora vivo de subvenciones. Como este proyecto fracasé... Tranquilo. Funcionará. Deje de que lo arregle un poco. Haré más café. Ejecuta un diagnóstico en la unidad de control. Podría ser un cortocircuito. Vale, voltaje actual 6. Tenemos que conseguir 5. Esto no es bueno. Hay que redirigir el circuito. Vale. Esto era así, ¿no? Vale. Eje, eee. Solo tengo rectas. Vale. Entonces esto no tiene ningún fundamento aquí. Vamos a quitar esa. Si hay que dirigir el circuito... A ver. Vale. A este le vamos a añadir una de 4. Tenemos voltaje actual 4. Y voltaje actual... Tenemos ahora mismo... Con este sería el 7. Aquí vamos a poner una de estas. Aquí vamos a poner... No, 7, 4, 3, 7. ¿Esta cuánto me penaliza? Me quita... Menos 4, menos 3. Vaya. O sea que tengo que meterle más voltaje. Bueno, vamos por partes. Bueno, vamos por partes. Eso es. Tengo todavía aquí. Bien. Vale, perfecto. Colocamos, giramos. Bien. Tenemos 7. Tengo que conseguir 5. Me tiene que quitar 2. Con lo cual... Vamos a... No, vamos a quitar... Que me quite 3. Eso es. Y esta... Vale. Y ahora pongo una de estas de 0. Ah, no me deja porque no tengo claro. Vale, ¿puedo quitar alguna de estas de aquí? Sí. No. No, 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 no. Y estas tampoco. Así no lo voy a conseguir. Vale. Muy sencillo. Necesito colocar... Vale. Ahí no me deja hacer nada, ¿no? Vale, porque yo me he puesto aquí a hacer el circuito a lo loco. Vale. Eh... Puedo quitar esta. Esta, esta, esta. A ver. Eso. Mucho me hace fácil. Bloqueado. Ah, claro, porque le estoy metiendo 7. Necesito 5. Vale, aquí puedo... No, tiene que pasar. Tiene que pasar por ahí. Vale. Ya sé lo que falla, chicos. Ya sé lo que falla. Vamos a quitar. Me diréis, ¿por qué quitas todas? Tiene su explicación. No. A ver, colocamos. Bien. Aquí la quitamos. Y vamos a poner una giratoria. Eso es. Vale. Y aquí... Una... Ahí que la vamos a girar. Vale. Voltaje actual 3. Vale, no pasa nada. Ahora le metemos una recta. Vale. Estas las puedo cambiar. No me deja. O sea, que tienen que pasar por abajo sí o sí. Cago en la leche, tío. Vale. Pues venga. Otra vez. Vale. Correcto. Vale. Vamos a meterle a tope. 5. Y... 5. Ah, no tengo. Bueno, pues 4. Son 9. Esta me quita 3, dijimos. Se queda en 6. Me ha pasado. Vale. Pues esta la quitamos y ponemos una de 3. Para que sean 8. Vale. 8. Vale. Ahora aquí... Bien. Bien. Ahí colocamos otra de estas. Bien. Esta menos 4, menos 3. Necesitamos 5. Vale. Y ahora una de estas. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué no pruebas tú ahora? Lo conseguimos. Pues ahora, a la interfaz neural. ¿No cree que es demasiado para uno solo? ¿Podrá con todo? Viendo el desastre de hoy, diría que no. Aún no he encontrado otro trabajo. Pero los fondos... Lo sé. Y no pasa nada. Ya me apañaré. Que más dan unos dólares cuando quieres cambiar el mundo, ¿no? Y brindo por ello. Una pérdida de MJ. Llamada pérdida. Doctor, tengo que irme, pero vuelvo después. El trabajo no se va a ir a ninguna parte. Vamos a ver. Muy bien, subimos del nivel, ¿no? Lo siento, no oí la llamada. ¿La cena sigue en pie? ¿Cena? Ah, sí. Te llamaba por otra cosa, pero... Vale, podemos hablar durante la cena. Mi oferta de ir y cocinar yo sigue en pie. ¿En serio? Ah, bueno, me gustan los riesgos. Sigo fuera, pero cogeré cuatro cosas en la tienda y te avisaré cuando llegue a casa. Vale, ya hablamos. Vale, parece que tenemos tiempo ahora, ¿no? Ah, cena en casa de MJ. Expectativas bajas. Va a ser difícil fastidiar esto. Muy bien. Propongo... Bueno, lo primero, vamos a ir a coger la palomita esta que está por aquí suelta. No sé si hay alguna de las misiones secundarias. Mira, tenemos un almacén de sinvergüenzas de estos de demonios. Vale. Tenemos alguna mochila por ahí por coger. Teníamos un almacén por aquí, me suena, de... Sí, de Kimping. Vale, pero... A ver... El problema es que... Claro, a ver... La misión, de momento, no me la marca, ¿no? El apartamento de MJ no recuerdo dónde estaba. Vale. Así que tengo que esperar. Supongo que daría una vuelta por ahí hasta que me llame. Efectivamente. Muy bien. Vamos. ¿Qué habilidades ya podemos mejorar? Que hemos conseguido un puntillo, ¿no? Sí, correcto. A ver, ¿qué me pongo, chicos? Tenemos esta nada. Mira, cuando lo haces a su enemigo, pulsa triángulo rápidamente para seguir dándole vueltas. Pues venga, esta misma. Vale, muy bien. Vale. A ver. ¿Qué pasa ahí abajo? Que está... Ah, la paloma. Pues venga, pon la paloma. Paloma, palomita. Una paloma. No te vayas. No te haré nada. Ahí va. Ahí me la ha hecho. Ahí me la ha hecho la paloma. Pensé que la cogía ahí. Olé. Nada como un lanzamisiles para despertarse. Pero bueno. Sin vergüenzas, tío. Me han tirado un lanzamisiles. Estaban subidos en una azotea. Unos demonios. A ver. Voy a caer sobre ti. Voy a caer sobre ti. Fichas de investigación. Que nos viene muy bien. A ver. Ya no sé ni dónde me han disparado. Bueno. Estarían por ahí. ¿Qué hacemos, chicos? A ver. Tenemos... 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 Mira. Tenemos esta de aquí. Tenemos esta de aquí. Vamos a hacer un viaje rápido, ¿os parece? Vamos a viajar hasta aquí. Que tenemos un... Ah. Tenemos guardia de Kimpy. No hace tiempo que no hacemos una guardia de Kimpy. Y aquí, de hecho, tenemos también una... Mucha Speedy. Una misión secundaria. Que me habéis dicho que queréis verlas. Vamos para allá. Ahí va. Se ha caído el policía. Se ha caído el policía, tío. Cruzada más curiosa, tío. A ver. Tenemos una misión secundaria muy cerquita. Que es aquí. Mucha Speedy. Vamos a ver. Está ahí. Vamos a ver. ¿Qué es esta misión secundaria? ¿Qué pasa, colega? ¿Pasa algo? Spider Capullo, dice. No, no, no. Solo quería darte las gracias por rescatar a mi hija de unos ladrones. ¿Cuándo fue esto? Hace un rato. Estarás tan liado que se te habrá ido de la cabeza. Cerca del teatro, entre la 126 y Powell, me acaba de llamar. Ah, claro. Encantado de ayudar. Me alegro de que esté bien. Vale. No estaba por allí. O sea que hay uno que se está haciendo pasar por nosotros. Buenísimo, tío. Vamos a ver quién es el personaje. El tipo peculiar. Vamos a ver quién es el tipo peculiar que se está haciendo pasar por el mismísimo Spiderman. Algún flipado, algún friki de estos que se pone un traje y sale ahí a darse de hostias con los maleantes. Vamos a verle, a ver. Seguro. Seguro que no trepa tan bien como nosotros, ¿eh? El teatro y el lugar de los hechos. Será mejor que averigüe qué ha pasado. A ver. Vamos a ver. Estamos, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Qué ha pasado? Un policía. Siento haberme perdido el jaleo. Gracias por todo, Spiderman. A ver. Un malotillo de bandas aquí tirando solo. Sigue, Pipo. Así que quien haya hecho esto no mata. Vale. Menos mal. A ver. El del traje militar. ¿Se puede mirar algo? A ver. Un testigo. ¿Ya has vuelto? Pensaba que ibas a mirar lo del incendio. Ah, sí. Voy para allá. ¿Por dónde ir? La última vez te fuiste por ahí. Hacia el sur. Gracias. Me he despistado un poco. Alguien se está haciendo pasar por mí. Ya lo ves. Podría ser el camaleón otra vez. Tengo que encontrar. ¿El camaleón? A por él. Yo pensé que era un friki esto que se ponía un traje. Se parece que yo entendí en esta dirección. Ahí están los daños del incendio. Parece que lo apagaron rápido. A ver. Boomer. Todo el mundo está a salvo. Bien hecho, Spiderman. Vale. Bomberos por aquí. A ver. Oye, Spidey. ¿Qué has hecho con el extintor? Un extintor, ¿eh? ¿Dónde lo habrá dejado? Un extintor. Vale. Has vuelto. Muchas gracias por salvar a mi amiga de las llamas. Creía que no lo contaba. Un placer. Mira, quiero asegurarme de que todo el mundo está a salvo, pero el humo me ha desorientado. ¿Recuerdas hacia dónde he ido después? Lo siento. Estaba ayudando a mi amiga. Pero creo que volviste a subir. Gracias. Recuerdos a tu amiga. Vale. Volvimos a subir. Sea quien sea. Ha usado la escalera de incendios. No podrá copiar mis lanzatelarañas o algo. Vale, vale. Bueno, pues hay que subir, ¿no? Ha usado un extintor. Quizás siga por aquí. A ver. El extintor te imagino que estará abajo. Me he venido yo muy arriba. A ver. Allí. No. 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 Sustancia desconocida encontrada. Ha usado un extintor. ¿Qué tipo de subasor contiene? Ese no le voy a necesitar. Este sí. Aquí. Vale. Y necesitaré... Uno como estos. Me falla ese. ¿Puedo quitar uno? No, no me quita. Este no me quita. Vale. Pues... Este es el que me está fallando. Vale. Puedo poner este. Y ahora sí puedo quitar esa. A ver. Lo que... Le he dado mal. Era... 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 ¿Cuál era? Este. Ahí. Correcto. Vale. Ahí necesito este. Y una... Este. Vale. Lo he hecho al revés. Fuera. Fuera. Necesito. Este. Correcto. Y este. A ver. ¿Qué le ha dado mal? Leche. Era este. Bien. Y ahora tres sencillos ahí. Pues serán... Por ejemplo, este. Ese superpuesto. Vale. Necesito... Necesito... Oh, oh, oh. Algo hemos hecho mal. Algo hemos hecho mal. A ver. Vale. Ese no es. Ese no va ahí. Necesito uno de tres. Uno de tres. Que claro. Como he puesto el otro... Algo hemos hecho mal. Vale. Mira. Este que ponerle. Y necesitaría... Este. Que está puesto ahí. Vale. Pues este... Le vamos a colocar aquí. Vale. Y ahí solo faltaría... A ver. La leche, ¿eh? A ver. Quitemos ese. Ese. Claro. Pero es que ese no superpone a ese. A ver. A ver si es que el que tenía que quitar... Este no va ahí. Vale. Con lo cual... Este tampoco va ahí. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer bien las cosas. Del principio. Vale. Y ahora ese de ese. Correcto. Vale. Este es el que nos descuadra, ¿no? Este le vamos a poner ahí. Ese le quitamos. Eh, no. Este le ponemos. Vale. Y no. No, 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 no. Nos faltaría... A ver. Vamos a hacer este primero. Que ese sin duda hay que hacerle con ese. Y con ese. A ver. Al dejarlo, lo muevo sin querer. Vale. Ahora hay que hacer estos tres con lo que tengo. Vale. Pues mira. Ese. Este. Y ahora este. Correcto. ADP. Es estándar y bastante fácil de rastrear. De hidrógeno, fosfato, de amonio. Pues eso. Le ha caído material extintor encima. Si programo mis lentes para que detecten su huella química, daré con este Spiderman 2.0. Va andando normal. Sin redes, sin poderes, ni que quisiera suicidarse. ¿Dónde estás? Eh, aquí he perdido el resto. No, ahí. Vamos aquí. Mira, un puesto de perritos. No te pases, que ya te he dado uno gratis. ¿Le pido perritos gratis? No, nunca me dan. Es muy bueno el juego. Tiene muchísimos puntos. Quizás sepa algo. Este tipo ha dicho. Este es el de la pelea. Este. Venga ya, tío. Si te lo he contado todo. El trato será en la azotea. Te lo juro. Vale. Solo no te metas en más líos. En la azotea, arriba. Espero que no sea tarde. Eh, me he pasado, me he pasado. Es esa azotea ahí. Bueno, ya ha paleado a todos. Voy a ir a combate, pero respira. Vale. Parece que eso le dejará marca. Te lo he dicho, me rindo. Vale, a ver qué es esto. Y ha dejado las drogas. Parece que la intención es buena. Aunque esté como un cencerro. Este va a necesitar analgésicos durante días. Pero estará bien. ¿Dónde has aprendido a pelear así? Vale, vale, vale. A ver, 30 metros allí. Es él. Le cae bien a la gente. O sea, le caigo. Ay, qué raro. Un placer, ciudadanos. Disculpen. Alguien está en apuros. Vale, yo no hablo así. Nadie habla así. ¡Suéltale! Ya. Seguro que el señor Fisk nos recompensará si le llevamos tu cabeza. Vale, vale. Que no soy el Spiderman de verdad. No, ya no lo eres. Es hora de nivelar la balanza. No. Que había más de él. Matadlos a los dos. Yo me apaño. Vete. Bueno, bueno, bueno. Si soy más torcido que Fisk a estas alturas, no me hacéis absolutamente. Es como pelear. Cinturón negro. Anda, quita del medio. Cuando te vistes como yo, heredas mis enemigos. Y tengo para dar y regalar. Sí, cierto. Me ocuparé de los que van armados. Tú del resto. A ver. Que te he dicho que me ocupaba de los armados. Aparta, anda. Las pintas monas. Así se hace las cosas. Vale. ¿Lo ves? Vamos a ver. ¿Quién está por allí con una pistolita? Venga. A volar, chaval. Venga. Vuela, vuela. Mira, yo se he dejado los dos pegados ahí. Buenísimo, tío. Venga, un rematito. Así se hacen los remates. Aprende. Si de verdad quieres ayudar a la comunidad, hay un centro of esteem cerca. Seguro que agradecerían unas clases de autodefensa gratis. Vale. Más gentuza. Espectacular remate. Sí, señor. Venga. ¿Queréis una puerta de coche? Para allá, va. Toma. A ver, los de las pistolitas. Estáis muy pesados, ¿eh? Toma. ¿Qué pasa contigo? Toma. Se remate a puerta. Muy bien. Tú ahí pegadito. Y el de las misiles también pegadito. Vale, bien. ¿Qué más queda? Allí. Vale. Pegado ahí también. Y tú también vas a estar pegado. Perfecto. ¿Queda alguno más por allí? A ver. Yo creo que están todos ya, ¿no? Bueno, que hay uno con lanzamisiles. A ver. Nuestro colega le pirma en de palo. Mira, un remate. Así se hace. Y dispara a puerta y mete gol. ¿Te das cuenta, chaval? Tío. Qué intenso. ¿Cómo lo haces? Poniéndole ganas. Mira. Sé que tienes buenas intenciones, pero si sigues así, acabarás muerto. Ya. Empiezo a darme cuenta. No te preocupes. Voy a dejar el traje. Se acabó Spiderman. Mejor que mejor. Además, no necesitas un disfraz para ayudar a los demás. Eh, buena frase. La recordaré. Hola, MJ. Muy bien. He comprado un montón de cosas en la tienda. A ver qué se te ocurre preparar. Voy para allá. Voy a dejarte alucinada. Vale. Esto es una guarida de Kimpy. La podemos hacer en un momentito, si os parece. A ver. A ver. Sí. Vale. 12 metros. A ver dónde empiezo la guarida. O es que ya me la ha contado como hecha. Vale. Espera un momento. A ver. Yo creo que me la ha contado como hecha. Bueno, pues si me la ha contado como hecha. A ver. Si me la ha contado como hecha. Que no estoy seguro. Porque es que no sé si el icono, como estoy yo encima, me marca en rojo o en blanco, como aparece en otras guaridas que ya están hechas. Vale. No. Según esto, pone que no. Que no está hecha. Pues venga, vamos a hacerla. A ver. Vale. Vamos a ver. Siete metros. Aquí. A ver, espérate. Claro, es que no me deja activarla porque los enemigos están, como veis, pegados. Claro. Por eso no me deja hacerla. Vale. Bueno, pues vamos a coger el mapa. Y vamos a hacer un viaje rápido. Hasta aquí. Hasta aquí. Y vamos a ver esa escena suculenta que tenemos por ahí. Vale. Desde este punto son, a ver, 600 metros. Venga, no tardamos nada de llegar. ¿Ese helicóptero? Anda, que hay aquí un grupo de maloquillos. Vamos a ver. De los repas. Mejor voy. Las toteas son para barbacoas. No para frateos. Barbacoas. Ya que es el verano. Venga. ¿Me ha gustado? Venga, fuera. A ver, el del lanzamisiles, ¿no? El del lanzamisiles. Oye, oye, metralladora. A ver, tú, ¿qué quieres? A ver. Muy bien, buen intento. Pero te la vas a comer tú solo. Sé que os he hecho el trabajo, pero no tenéis que pagarme. Mi recompensa es la acción. Vale, mira, vamos. Estamos cerca ya. 150 metros. Vale. Tendrán que esperar a los demonios. Tengo una cena que atender. Peter. Peter. No te vas a creer lo que ha pasado. Esa dirección que me diste, estuve allí. MJ. Lo sé, lo sé, pero espera. ¿Qué es? Tú escucha. La dirección que encontró Peter. Todos llevan armas de fuego. ¿Qué sitio es este? Ese despacho. Quizá haya algo dentro que implique a Lee. Tengo que entrar. Vaya, vaya. ¿Qué ha sido eso? Toco una fase. ¿Qué idiota se deja las cosas tiradas? Habrá sido happy. Toco una fase en la que tenemos que jugar con Mary Jane. Lo que pasa es que para que no se nos vaya de hora el capítulo, lo vamos a dejar aquí en este punto. Y ya continuamos en el próximo capítulo. Voy a hacer un guardado. Y nada más, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os haya pasado a echarle unos minutillos. Mandaros un saludo y, bueno, nos seguimos viendo en el próximo capítulo. A ver qué pasa con este viejo almacén. Veremos a ver. Un saludo. Cuidados, amigos. ¿Qué? Construimos esta bestia de guerra para Lee. Y Lee financia la nueva empresa del jefe. Ambos ganan. Mejor que limpies los restos de esa soldadura tan cutre. Si lo veo, el jefe se va a cabrear. Sí.